La isla del puerto en Concepción del Uruguay se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de este verano en la provincia de Entre Ríos. Queda relativamente cerca del centro de la ciudad. El acceso es libre y gratuito. Hay playas accesibles como la que nos encontramos ahora y a lo largo de todo su recorrido hay una gran variedad de servicios gastronómicos. ¿De dónde vienes? De Buenos Aires. ¿De qué parte? Pacheco. Pacheco. ¿Siempre suelen venir a Concepción del Uruguay? Sí, nos gusta, muy lindo. ¿Por qué Concepción del Uruguay? ¿Qué les gusta de acá? Me gustan las playas, me gusta todo. La tranquilidad, la paz, porque te desconecta de todo. Es muy lindo. Visitamos otras playas, estuvimos en San José en Colón. O sea que son expertos en la cosa del río Uruguay. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame, los carnavales de Bolagüechu, ¿qué tal? Nos gustaron mucho. ¿Cuándo fue que estuvimos? El año pasado, creo, ¿no? El anterior. El anterior, sí. Nos gustó muchísimo, sí. ¿Qué se puede hacer de divertido acá en la playa? Armar castillos de arena. Sí. ¡Qué genial! Ajá. Y jugar con el agua. Sí. ¿Quién es el mejor haciendo castillos de arena? Eh... Es yo y yo también. Ah, los dos, son un equipo, un gran equipo. ¿Y el que está allá? Para que primero le voy a decir si quiere salir. Ah, bueno, preguntale si quiere salir en la tele. ¿Recibe la ayuda de un adulto o de un mayor para hacer los castillos de arena? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Eh... ¿Mamá, papá, tía, tío, quién? No, yo solito. Ah, vos solito lo haces. ¿Y le haces un pozo todo alrededor para que se acumule agua? Ah, sí. ¿Sí? Una fosa. ¿Y lo decorás con palitos y cucharitas de agua o algo de eso? ¿Piedras? Solo piedritas. ¿Solo piedritas? Solo piedritas. Porque también hay para jugar, arena, todo lo que... ¿Y algún helado, por ejemplo, si les dan ganas de comer helado, hay lugar para comprar? Sí, sí, sí comimos. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que más sale? Lo que más sale es churros. ¿Relleno con dulce de leche? Con dulce de leche, relleno, churrete, bolitas, rosquita y torta frita. Pero lo preferido de la playa entonces es los churros. Los churros y los churretes. ¿Y cuál es la diferencia entre churro y churrete? A ver. Que uno tiene más masa que el otro, mamá, y el otro tiene dulce de leche también. Este es el churrete y el churro común. Y el churro. ¡Haló! 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 ¡Haló!